El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tu cara tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amado Dios, mi refugio y mi esperanza. Hoy vengo ante ti, cansado, con mi vida llena de dificultades y problemas. Buscando en ti la fuerza y el consuelo que tanto necesito. Sé que tú, en tu infinita bondad, escuchas cada susurro de mi alma. Por eso, con humildad, clamo desde lo más profundo de mi ser. Ven a mí, Señor. Jesús, tú que llamaste a los cansados y abatidos a descansar en ti. Tú que transformaste lágrimas en gozo y temor en valentía. Hoy te confieso que hay momentos en los que mi alma no encuentra fuerzas para seguir. Momentos oscuros en los que el miedo me invade, La incertidumbre me paraliza, y la soledad parece envolverme. Ven a mí, Señor, cuando los días son sombríos y las noches interminables. Cuando el desconsuelo toma el lugar de la esperanza, y mi corazón siente que ya no puede más. Jesús, ven a mí cuando me siento perdido, cuando me asalta la tentación de pensar que no estás, que mis luchas y mis sufrimientos son invisibles para ti. Ven a mí cuando el mundo me da la espalda, cuando mis fuerzas flaquean y mi fe parece desvanecerse. Ven a mí con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, con tu amor que renueva y da vida, con tu luz que disipa las sombras de mi interior. Ven a mí y llena los vacíos de mi alma con tu presencia inagotable, porque sin ti mi espíritu está sediento y mi vida carece de sentido. Ven a mí cuando mi cuerpo se quiebra en enfermedad, y también cuando mi mente y mi espíritu claman por restauración. Ven Jesús y levántame de las cenizas de mi quebranto. Abre mis ojos para verte en cada batalla y en cada amanecer. Recuérdame que no estoy solo, que tu amor nunca falla, y que tus brazos siempre están abiertos para mí. Jesús, ven a mí y haz morada en mi vida, porque solo en ti encuentro consuelo, propósito y paz. Ven a mí y transforma mi dolor en testimonio, mi debilidad en fuerza y mi duda en fe inquebrantable. Ven amado Jesús, ven pronto, te necesito hoy más que nunca, con cada fibra de mi ser. Gracias, Señor Jesús, porque en este Salmo 91 estoy bajo tu protección, envuelto en tu consuelo y caminando en victoria sobre toda adversidad. Amén.